El distrito de Blanco Arriba, donde como ustedes pueden observar, aquí el proceso de elección de lo que será el próximo director distrital está normal. Un proceso que se está llevando a cabo aquí en este distrito. Dicen los moradores que es un proceso donde la persona viene y vota y se va a su hogar o se queda por ahí compartiendo con los amigos, porque todos son hermanos en esta comunidad. Me encuentro con Javier, uno de los comunitarios de esta zona, que nos va a ofrecer más detalles de cómo se viene desarrollando este proceso. Javier. Sí, muy buena, muy buena tarde, telescucha y televidente. Miren, nuestro proceso aquí en Blanco Arriba ha sido un poquito fuerte para la oposición. Nosotros somos quienes conformamos una alianza aquí en Blanco Arriba, fuerza del pueblo PLD, pero aquí ha tratado de imponerse el poder, el cual nosotros repudiamos eso con dineros. Nosotros han usado toda la antimaña, pero gracias a Dios todo anda bien a favor de nuestra alianza. Ok. Y las personas, ¿cómo se han comportado en este proceso? Tenemos un comportamiento muy tranquilo. La gente, ustedes saben que somos un pueblo de personas humildes, desde Blanco Abajo, Palo de la Jaiba, Jíbara. Somos un pueblo unido. Solamente hemos tenido esos pequeños inconvenientes y ustedes saben que eso es normal porque eso se venía a venir. ¿Un mensaje a la población? Yo espero que todo pase bien, que todas las personas que no se dejen violentar con el dinero, que voten por su conciencia. Sabemos la situación que está en nuestro país hoy en día y todos sabemos, lo que estudiamos un poquito, que a veces se causan crisis nacionales para que venga este momento para luego mucha gente aprovecharse de esa situación. Muchísimas gracias, Javier. Ya escucharon la queja de Javier, donde está denunciando algunas anormalías que se produjeron en horas de la mañana en este recinto aquí en el caserío de Blanco Arriba, donde funcionan cuatro colegios electorales y ya las personas a esta hora han votado más de un 80%. Por lo que nosotros continuamos esta cobertura desde la provincia de Hermanas Mirabal, desde aquí nos vamos a dirigir a otros lugares para continuar informándole de todo lo que está ocurriendo a través de Telenor. Así es que adelante, estudio. Bueno, gracias a Robinson por el reportaje desde la provincia de Hermanas Mirabal. Señores, y son las 5.3 de la tarde, lo que significa que a partir de este momento se cierra el proceso electoral en la República Dominicana a nivel de votación, se cierran los recintos electorales. Entonces, me imagino que en aquellos lugares donde haya fila, por lo menos aquí en San Francisco no hemos visto ningún tipo de fila, estarán hasta que vote el último que llegó y que esté en la fila, que esté exactamente, que llegara antes de las 5 de la tarde, cosas que no hemos visto, no hemos visto fila prácticamente en ningún colegio electoral. Así que a partir de ahora estaremos esperando los resultados de los primeros boletines en San Francisco y en todo el país. Vamos a ver cómo ejerció y a quién benefició.